Rolling de frente, vamos a trabajar rolling de frente nada más, la forma como agarrar el rolling, los pasos, uno, dos, agarro, me voy con la bola, otro, voy, salgo, uno, dos, me voy con la bola, las manos siempre adelante, la mano de arriba, por encima de la pelota, siempre viendo la pelota hasta que llegue al guante, me voy, de frente, todo eso de frente, uno, dos, no hay que hacer tanto repiqueteo como hacen los dominicanos, eso yo no sé si es béisbol moderno, si es béisbol de ahorita, pero que yo sepa el béisbol es béisbol, le hace mil años, ahorita, es la misma técnica, los mismos movimientos, ahorita la mayoría de peloteros se adorna mucho con la rolling, dale, voy, uno, dos, voy, uno, dos, voy, vamos a ver cómo lo hace, vamos a ver, vamos, muy bien, muy bien, dale pasito y te va, cuando está avanzando para allá, trata de darle pasito un poquito más largo, voy, ves, ahí está, y eso es lo que te va a ayudar, el brazo, como el béisbol a veces es medio lento, usted puede dar lujo, bueno, escuchamos aquí la explicación de Lely Gómez, la licenciada en arterofilia, graduada en los Estados Unidos, selección de Venezuela, durante más de 20 años, infil del piche, y bueno, también hermana del reconocido scout de Boston, ahí vemos también al prospecto Roberto Piñango, con las instrucciones de Lely Gómez, desde Marquisimeto, Venezuela y para el mundo, el Cofran García y su programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!